¿Qué es la delincuencia en nuestro país? ¿Qué es la delincuencia en nuestro país? Y todos los casos en que hay víctimas inocentes producto de una situación sociopolítica. Señaló que pese a que se nota la disminución del auge delincuencial en Santiago, la falta de desempleo es el principal factor que incentiva a los jóvenes a cometer los hechos delictivos. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.